espera, si espera por favor no te vayas, en una ocasión estaba un personaje dando una clase, un gran filósofo y hablaba acerca de la identidad, de la identidad que me identifica a mi como persona, entonces hay momentos que lo que te identifica a ti, que le dijo ese personaje a esa persona, le dijo lo que me identifica a mi quizás es la cédula, mi nombre, mi número de pasaporte, mi documento, en esa ocasión ese estudiante no se equivocó, porque lo que te puede identificar a ti es un documento que tengas tú, la partida de nacimiento, la cédula, el pasaporte, la visa, cualquiera de esas cosas que te hacen llamar como te nombran a ti, por ejemplo José María o María Alejandra, Iván José, tantos nombres, soy profesor Hermes José González, bienvenido a mi vida, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale laida y dale corazoncita, y desde muy pequeño nos han presentado un prototipo de héroes que tú los ves y te emociona porque a uno le pasa, por ejemplo en mi tiempo estaba Superman y Bachman, estaba la mujer maravilla, estaba Spiderman, todavía se encuentran vigente y presente dentro de la sociedad, presentándole ese prototipo de superhéroe a nuestros hijos, a nosotros mismos, a diferentes generaciones, Hall, y qué es lo que quiere decir de esos superhéroes que tienen fuerzas increíbles que le van a permitir a la persona ser protegido por esos superhéroes, y en una ocasión escuché yo a un personaje decirle a su papá, papá eres mi superhéroe, y entonces cuando se celebra el día del padre, se le coloca acá al papá superhéroe, lo he visto en diferentes culturas, y nosotros como seres humanos siempre tenemos superhéroes en nuestras vidas, y como cristianos, ahí en el libro de Hebreos 11 habla de diferentes tipos de superhéroes, superhéroes, y sabes, hay una cosa que me llama mucho la atención, que esos superhéroes que demuestran diferente, el sistema como tal, ellos lo demuestran como seres perfectos, y en la palabra de Dios, se muestran unos superhéroes que son totalmente imperfectos, Ra, Ra, Sansón, David, entre otros grandes patriarcas que existieron, que fueron totalmente imperfectos, sin títulos universitarios, sin corona porque no fueron reyes, entre otras cosas, pero allí se mostró, la Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, y aquello que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿de quién te estoy hablando? Te estoy hablando de cuando dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, este verbo era Dios, y sabes, te estoy hablando de Jesús, Jesús mi superhéroe, no sé si es tu superhéroe, es una persona que dio su vida por mí, se sacrificó en esa cruz, estaba en ese momento quizás deshidratado, por el sol que padeció, o sea la gente prefirió a una persona malvada de aquellos tiempos que lo soltaran y que crucificaran a Jesús, la gente gritaba crucifícalo, crucifícalo, ellos no entendían que era para su bien, para bien de la humanidad que lo crucificaran porque escrito estaba, pero somos tan despiadados que preferimos que soltaran a Barrabá, y si te buscan en los antecedentes históricos de Barrabá, era un ladrón, una persona sin vergüenza, una persona que saqueaba los bienes de otras personas en los caminos, en los desiertos, y Jesús no hizo absolutamente nada malo, y lo cuestionamos y hablamos mal de Jesús, y decimos tanta cosa de Jesús, en ese momento lo golpearon, imagínese usted aquel látigo tan fuerte con esas pullas que desgarraban su piel, le daban el látigo así y desgarraban su piel, por eso es que Jesús se convirtió para mí, y no sé para otras personas, pero para mí se ha convertido en mi superhéroe, Él es quien dice que Él es la resurrección y la vida, Él es quien dice que Él está a la puerta y llaman, si alguno oye su voz, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, diferentes tipos de superhéroes que nos vamos a encontrar, y voy a compartir una historia contigo, dice, Héroes, lectura Hebreos 11, 27, 40, de los cuales el mundo no era digno, tendemos a desestimar nuestras habilidades de establecer comparaciones con otros, que según nuestra mente, tienen éxito, pensamos que si fuéramos como ellos, podríamos ser admirados y respetados, este deseo de ser aceptado, comenzamos no sólo con admirar a las personas que según nosotros tienen éxito, sino que deseamos una casa, un vehículo, un trabajo, como el de aquella persona, este sentimiento nos lleva a punto de querer ser como ellos, aunque sea por un día, dejar que estas emociones nos guíen, nos aleja del verdadero éxito que Dios planeó para nosotros con particularidad. La envidia, la envidia es un factor muy relevante en el ser humano, cuando tú te das cuenta que a una persona le está yendo bien, entonces te van a encontrar un montón de envidiosos, que van a estar allí queriendo tener lo que esa persona tiene, la envidia y el rechazo, no nos dejan de ver que estas personas son seres humanos comunes y corrientes, que a diferencia de otros, han tomado la dirección de su vida y sólo compiten por superarse a sí mismos. En la envidia, la carta de los hebreos, capítulo 11, cita a los héroes de la fe, muchas de ellos no eran grandes reyes, para nada, ni personas respetables como la prostituta Raá o Sansón o Esté. Estas personas no eran nada respetables, pero dejaron que Dios en determinado tiempo, cuando nos necesitaba diera la vuelta a la llave que encendió el motor de la fe en sus vidas. Sin verlos ni tomarlos, creyeron y obedecieron el llamado al Señor. En un instante estaban perdidos en el montón, en otro instante se convirtieron en héroes perdidos entre el montón, y en otros instantes se convirtieron en héroes de la historia bíblica mundial. Vivamos vidas piadosas. Permitámonos que Dios le dé vuelta a la llave que enciende nuestro motor de la fe. Los héroes verdaderos están compuestos de un pequeño pero gran ingrediente, que es la fe. Y un superhéroe que muchos, muchas personas a nivel mundial hablan de este superhéroe, fue maluco, Saulo de Tarso, perseguía la iglesia, mataba a los cristianos, y cometió diferentes tipos de hazañas, competía para matar a los cristianos, pero resulta ser que Dios lo confundió, caminó a Damasco, y cambió su manera de ser, cambió su paradigma. Y allí en ese momento, en ese instante, te vas a dar cuenta de que Saulo de Tarso tomó una posición de superhéroe, y empezó a escribir las epístolas. Y hoy día decimos Saulo, Saulo, o sea, no decimos Saulo sino Pablo, el apóstol Pablo. Le tienen iglesias en diferentes lugares, porque de eso es un hecho. Entonces te das cuenta de que Pablo, con sus epístolas, se convirtió en un superhéroe después de haber perseguido y tener tanta maldad dentro de su vida, dentro de su corazón. Era despiadado. Pero Dios lo confundió. Y hay momentos en que Dios confunde a personas. Por eso dice que Dios toma de lo más vil, para avergonzar al sabio. Y la filosofía humana se acaba, pero la filosofía de Dios permanece para siempre. Entonces nos damos cuenta en un momento dado de nuestra vida que Dios está allí para cada uno de nosotros y que nunca nos va a fallar. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, que en un momento estés pasando tú como persona, te vas a dar cuenta que Dios siempre va a estar allí queriendo que tú seas un superhéroe. Eres tú quien decides serlo o no serlo. Todo depende de ti. Entonces es el momento de que tú te des una oportunidad para tu crecimiento donde tú te encuentras, a donde tú vayas, a donde tú estés. Sabes, te habló el profesor Hermes José González. Bienvenido a mi vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte. Dale la idea de corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir con Dios todo y sin Dios nada. Dios te bendiga. Dios te guarde.